Bueno, estamos aquí domingo 17 de febrero del 2013 en Richmond Hill, en la biblioteca. Aquí estamos, ahí va Antonio y Emily. Sí, Antonio y Emily, aquí en la colina de Richmond Hill, es una colinita que está al lado de la biblioteca, donde la gente viene a girarse por la nieve. Aquí tenemos a Henry el Esquimal, y por allá están Paulita y Juan Manuel. Y esta es la biblioteca central de Richmond Hill. Acá, entonces, aquí viene Emily y por allá viene Antonio. Es que es muy bueno tirarse, pero después hay que subir. Aquí llegó, y allá abajo están Claudia y Marta. Vamos a ver si las puedo enfocar. Marta y Claudia. Y aquí se fue Antonio. Ahí fue Antonio. Ahí fue Antonio. Ahí fue Antonio. Pero no sé, no sé que vaya acostado. Bueno, hoy 17 de febrero del 2013, estamos a menos 12 grados, pero un día soleado. Muy lindo. Lindo, pero a menos 18. Bueno, estamos a menos 12, sintiéndose a menos 18. Soleado y son aproximadamente las 4 y 30 de la tarde. Allá está, esta es la calle Young. Y allá es el centro de Richmond Hill. Bueno, nos veremos más pronto. Chao. Veamos la última tirada. Un momentico. Así. Bueno, a la una. Suba las piernas. Suba las piernas. Eso. Se fue. No, pero no por el hueco. Me falta el el ojo. Se fue. Se fue. Ahí está cosas así. Se fue. ¿Che fue. Se fue. Pues no. Bueno, nos vemos, chao. Gracias por ver el video